Yo traigo un brito Yo traigo un brito llanero que me salió del te quiero para cantarte varina Paisaje de soñación que me ha regalado Dios frente a la tumba y santina Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto bajo el olor del matranto y el perfume de tus flores Y sé bien que en tus mujeres tiene rosas y claveles y el amor de mis amores Linda varina, tierra llanera, camino de palma y sol Cuando te pintan tan linda y entre sus tardes y te embellece el paisaje pinceles de una revol Linda varina, tierra llanera, camino de palma y sol Cuando te pintan tan linda y entre sus tardes y te embellece el paisaje pinceles de una revol Música Música Yo traigo un brito llanero que me salió del te quiero para cantarte varina Paisaje de soñación que me ha regalado Dios frente a la tumba y santina Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto bajo el olor del matranto y el perfume de tus flores Y sé bien que en tus mujeres tiene rosas y claveles y el amor de mis amores Linda varina, tierra llanera, camino de palma y sol Cuando te pintan tan linda y entre sus tardes y te embellece el paisaje pinceles de una revol Linda varina, tierra llanera, camino de palma y sol Cuando te pintan tan linda y entre sus tardes y te embellece el paisaje pinceles de una revol Música